Hoy nos encontramos con la psicóloga Vanessa Bolenberg, con quien vamos a estar abordando el tema, una pregunta que por ahí nos surge a lo largo de nuestra vida y que es, cuál es el sentido de la felicidad, qué es la felicidad o cómo se construye la felicidad. Vamos a tratar de encontrar conceptos y de abordar ideas que nos den herramientas para entender un poco mejor este tema de la búsqueda de la felicidad. ¿Se puede definir qué es la felicidad? Difícil, muy difícil, porque yo en primer lugar creo que es la gran búsqueda de todos los seres humanos y en general cuando a mí me preguntan sobre qué entiendo por felicidad, lo primero que suelo responderles es que la felicidad no existe. Y entonces me miran como más desconcertados porque todos buscamos algún tipo de explicación o que alguien nos conforme con algún tipo de respuesta de que ya somos felices o algo por el estilo. No existe, pero no existe como me parece, digamos, que en general nos la imaginamos. La mayoría asociamos la felicidad con la ausencia de conflictos, con que todos nos salga bien, con tener una vida maravillosa, con que todo salga a color de rosas. Y eso es bastante difícil de lograrlo para nosotros los que somos mortales, ¿no? Y que nos pasan miles de cosas en el día a día, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando yo tenía 13 años, bah, tenía 12, digamos, una cartilla, digamos, y a mí me gustaba el tema de escribir, de hacer cuentos. Entonces yo miraba una máquina eléctrica, o sea, digamos, eso delata un poco mi vida, pero la máquina eléctrica era moderna, digamos, entonces yo miraba una máquina eléctrica, estaba espectacularmente presentada para esa época, y entonces yo le decía a mi mamá que cuando yo cumpliera 13 quería que me regalara esa máquina, ¿no? Porque con eso yo iba a ser feliz. Y entonces, bueno, mi mamá me la hizo un poco difícil, ¿no? Porque sí me dio plata, digamos, para mi cumpleaños, pero me hizo ahorrar también previamente, y, bueno, todos los meses salía, yo tenía miedo de que se agotara esa, la que yo quería, justo la color gris, con la tapita así, asá. Y, bueno, cuando llegó mi cumpleaños, al día siguiente vamos y la compramos, ¿no? Y, bueno, obviamente fui muy feliz, no te lo puedo negar en ese momento, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y entonces, bueno, mi hermana había conseguido mi primer trabajo porque había tomado cursos para tipear, así que mi hermana me había contratado, por así decir, para que le pasara sus trabajos. El tema es que la inspiración a ella le venía como a las 2 de la mañana, así que tenía que levantarme a tipear a esa hora. A mí me gustaba dormir, o en todo caso si iba a estar despierta hubiese preferido estar mirando una película u otra cosa, así que me empezó a fastidiar un poco la máquina, ¿no? Y, bueno, aparte un montón de cosas, ¿no? Porque si te equivocabas, le iba a poder borrar, digamos, un montón de cuestiones. Ese espacio que vos habías encontrado en la máquina, que habías volcado esos sentimientos de que, bueno, ahora soy feliz, lo peor es que no me salía ni siquiera un bendito cuento, digamos, cuando me sentaba a escribirlo y, aparte, estaba trabajando ya casi, era la secretaria de mi hermana, ¿no? Que estaba estudiando en ese entonces para ser docente. Y, bueno, entonces mi mamá una tarde me ve que estaba bastante rabiosa y me dice, pero ¿y vos no querías esa máquina para ser feliz? Me dice, ¿qué no sos feliz ahora? Digamos, ¿no? Yo dije, para qué bendito digan que uno dice las cosas que dice, ¿no? Entonces le digo, no, no, ahora no soy feliz con esto, ¿no? Y, bueno, para mí es como el primer encuentro con ese concepto casi indirectamente, ¿no? De que qué es la felicidad, porque cómo es posible que algo que supuestamente, ¿no? Uno compra como una ilusión después no se transforme en eso. O cómo es posible que, a pesar de, digamos, eso pueda convertirse en algo realmente valioso, ¿no? Y a mí me llevó después, en realidad, a investigar, a buscar, a mí me gusta mucho leer. Entonces, igual la máquina siempre tuvo relación conmigo, aunque ya no la tengo. Y parte de eso, digamos, yo creo también me ha permitido entender que la felicidad, primero que no asientan los objetos, algo que sería contrario a lo que socialmente nos invitan a hacer. Y, segundo, que no puede estar anclada en las pautas publicitarias, por ejemplo. Bueno, pero vos ahí estás diciendo, bueno, no tiene una... No se encasilla en un objeto, en un concepto. Y yo me pregunto, ¿está aquel que dice yo soy feliz trabajando? Yo soy feliz en mi trabajo. Está el que dice yo soy feliz teniendo una cerveza conmigo y sentándome a tomar una cerveza bien fría. Está hoy en día aquel que, escapando de alguna situación en el ámbito familiar, es feliz consumiendo alguna droga. Dice ser feliz. Acá vuelvo a lo mismo. Son momentos muy efímeros porque es el momento de felicidad y después como que se diluye. ¿Eso qué es? ¿Marketing? Todo concepto de felicidad está anclado en una cosmovisión. O sea, hay una visión de mundo y de qué, digamos, supuestamente nos hace feliz. Que cuando yo digo, no puede estar anclada, por ejemplo, en una pauta publicitaria y uno entra de lleno la mayoría de las experiencias que vos mencionaste. Si bien hay algunas de los ejemplos que diste que a mí me parecen verdaderamente significativos o después las voy a tomar como para pensar que es realmente esta cuestión de la felicidad. La mayoría son experiencias para comprar. Y si no son experiencias, son objetos que se consumen, como vos decís, y efímeramente la sensación también desapareció. De hecho, vos mencionaste, digamos, y dijiste, la mayoría de hecho son escapismos. Que están anclados en una cosmovisión, seamos conscientes o no, de que la tenemos. Y que lamentablemente en nuestras sociedades, en las de hoy en día, están basadas en una felicidad que es individual, que tiene poco de esta cosa compartida, solidaria y hasta colectiva. O sea, la cuestión es que yo la pasé bien. Y también altamente materialistas. Y cuando uno piensa en eso, es como que uno tiene una gran fábrica armada socialmente. Porque primero esta sociedad un poco nos hace infelices o nos hace sentir que somos infelices. Y bueno, después nos depende del viaje a Disney, que puede ser de muchas formas. Como mencionaste, el consumo o cualquier otra posibilidad. Como para, de alguna manera, ser felices. Pero una vez que vos lo alcanzaste, ya está. Como que te falta lo próximo. Y todo el tiempo vamos un poco como en la historia del caballo persiguiendo a la zanahoria, que en realidad la tiene atada sobre sí mismo, ¿no? Claro. Yo creo que, en general, la cosmovisión de hoy en día está muy basada en eso, ¿no? Y por ahí estamos tan inmersos también, ¿sí? Porque uno es un ser material y uno consume y necesita del dinero para poder vivir. Y uno entabla relaciones y, lamentablemente, las relaciones están ancladas en una mostración de poder. Y ese poder, a su vez, está, digamos, como muy anclado en qué mostrás o cómo te presentás. La realidad es que tenemos un combo como bastante complejo, ¿no? Porque de repente nos encontramos con toda una cuestión de mostración y poco, tal vez, análisis o contemplación de lo que verdaderamente nosotros queremos, ¿sí? Porque a mí me parece que la felicidad en el fondo, y si bien también puede estar anclada en una cosmovisión que uno tiene, asienta en algo que no es externo, en algo que uno no puede conseguir, ni consumir, ni comprar, ni mostrar, sino que es algo que es como esa especie de escolgorio interno, ¿no? Con algo que de alguna manera se acerca o es más afín a lo que uno es, a las pasiones que uno tiene y a lo que te hace vibrar. Vos mencionaste recién y decías, hay gente que es feliz con su trabajo, ¿no? Yo creo que aquel que efectivamente ama lo que hace puede ser feliz, ¿sí? Porque aquel que puede entablar vínculos verdaderamente significativos, que lo marquen, que lo enciendan, ya sea con su trabajo o con las personas, se aproxima mucho más a la posibilidad, se aproxima, ¿sí? Porque de ahí a que sea feliz para mí es otra cosa, se aproxima mucho más a la posibilidad de experimentar, por lo menos en determinados momentos de su vida y a pesar de los conflictos, el ser feliz. Claro, el punto está que el día que te jubilás perdés tu felicidad, perdés esa felicidad también. Claro. Vuelve a ser una cuestión efímera, que se diluye. Lo que ocurre es que si no es una construcción constante, o sea, si el ser humano no va como en una constante revisión de para dónde quiere ir, todo en realidad se pierde, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a la vida humana es que en el fondo todo es muy incierto, ¿no? Uno no sabe mañana cómo se van a presentar las condiciones, ¿no? Uno no sabe a veces ni con quiénes va a poder disfrutar, ¿sí? De esos buenos momentos que uno añora hacia adelante, ni tampoco cuánta vida uno tiene. Entonces, eso también es motivo de mucha angustia, ¿sí? Y yo te diría que una verdadera fábrica de infelicidad también, ¿no? El temor a la muerte es uno de los grandes temores para el ser humano respecto de la posibilidad de ser feliz. Ahora se me viene un poco esta contraposición de la angustia, la incertidumbre, el dolor, que son parte nuestra. Tienen esta contraposición que es la felicidad, el buscar, escapar de esos espacios, de esos sentimientos, buscando construirnos en momentos felices. Es que ahí está justo el problema, me parece. ¿La construcción, el escaparnos o el no entender cuáles son las... El no querer entender que es la contradicción lo que te puede hacer feliz. Yo siempre digo que la contracara de la felicidad es la angustia. Y que sin la posibilidad de... O sea, a ver, uno no tiene garantizado cuando nace que uno va a ser feliz, sería, ¿no? Pero sí que uno va a sufrir. Eso sí, digamos, es como que uno nace y ya nace sufriendo, ¿no? Nos pega en el primer chilo y empezamos a llorar. No solo eso, sino que los médicos dicen que la primera respiración es un ardor agónico, ¿no? Uno no tiene recuerdo de eso, ¿no? Pero que de verdad que el aire ingrese, digamos, por nuestras vías respiratorias es una vivencia tortuosa, ¿no? Es casi como si te perforaran tus vías respiratorias, ¿no? Esa es la primera experiencia. Entonces, uno tiene... Y fíjate que se habla de que el primer trauma del ser humano es el nacimiento, ¿sí? Así que así arrancamos, sería, ¿no? Entonces, uno, en general, digamos, y más estas culturas, ¿no? Que nos obligan como a ser felices o nos venden siempre esta idea desde las redes sociales hasta lo que se te ocurra, digamos, esta cosa como folgoriosa, digamos, de siempre para arriba, ¿sí? Lo cual es imposible también porque si uno viviera en un estado de euforia total moriría, ¿sí? Eso sería un estado maníaco y un maníaco es muy peligroso, ¿sí? Nos dan un saque cardíaco. O directamente no nos soportarían, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, el sufrimiento es algo que uno ya lo tiene asegurado, ¿sí? Y yo te diría que para poder ver la otra cara, ¿sí? Uno tiene que aprender a entender, lo cual no es ser masoquista tampoco, digamos, o sea, como sufrir voluntariamente, uno tiene que aprender a entender el sentido del sufrimiento que uno tiene, ¿sí? Y uno tiene que aprender de la angustia, porque la angustia es justamente la emoción que permite el aprendizaje. Uno tiene que aprender de la angustia lo que de verdad nos importa, lo que de verdad nos moviliza, nos permite pensar en la posibilidad, inclusive, de un futuro, digamos, diferente, ¿no? Que siempre el ser humano está como en esa búsqueda, ¿sí? Entonces, es en esa como extraña contradicción, ¿no? Que uno puede decir, la pucha, qué feliz que soy, ¿sí? Porque también si no conociéramos esa diferencia, tampoco sabríamos que somos felices o la felicidad sería una cosa horrenda, ¿no? Porque una vida eternamente feliz es para nosotros, por lo menos, digamos, con el equipaje con el que venimos, nos es muy difícil de imaginarla ni siquiera. Es un balance, un equilibrio, entonces, entre todos los sentimientos que se van entrelazando y construyéndonos y tenemos angustia, pero a su vez, dentro de esa angustia, tenemos la felicidad de que entendemos lo que nos está pasando y de que vamos a salir de ese problema. El problema es construirnos constantemente, entonces, en sentimientos, ¿no? Sí. Aún las enfermedades son oportunidades para aprender a vivir. Y eso a veces nos puede parecer sumamente contradictorio, pero tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. Las enfermedades también son oportunidades de aprender a vivir porque te vienen a contar lo que tal vez no estás haciendo bien, lo que tal vez no entendiste de la vida. Y yo creo, en el fondo, te dan la posibilidad de que vos puedas volver a empezar, ¿sí? De otra forma. Siempre, yo creo, son una invitación para eso. Y el sufrimiento, en cualquiera de sus formas, la enfermedad es una, siempre es eso. Es un desafío como para ver, digamos, hasta qué punto uno puede deconstruir lo que uno tal vez ha entendido hasta ahí, que capaz te ha servido, inclusive, para la vida. Y que, evidentemente, para la próxima etapa, digo yo, tal vez no sirve, ¿sí? Que tal vez haya algo que es necesario desarmar y rearmar, ¿no? En todo caso, para poder ser felices, yo creo, uno tiene que entender y aceptar o resignarse a que uno va a tener que rearmarse una y mil veces en la vida, ¿no? Aquel que logra hacerlo, en general, tiende a poder disfrutar más de lo simple que se presenta, y aquel que se resiste tiende a enfermarse más. En las cosas que nos afectan, no sé si se denominan enfermedades cuando uno cae en una depresión, esos sentimientos que nos cuestan vernos realmente en sociedad, relacionarnos. Ahí se puede construir felicidad en momentos así, afectan esos sentimientos, esas enfermedades, en poder encontrar la salida a la felicidad. A mí me hiciste acordar cuando mencionabas eso a Ignacio, que es un psiquiatra, que a mí me gusta particularmente, o hace un tiempo lo leí y dije, es esto, ¿no? Nunca lo había leído. Él dice que el depresivo es una persona soñadora que se ha cansado de soñar, ¿sí? Porque se ha decepcionado tanto que, por lo general, digamos, ya bajo los brazos. Yo creo que en medio de la depresión es difícil ser feliz, pero como estado, ¿no? Porque la tristeza y la falta de interés y el desgano y aún el desgaste físico caracteriza a las depresiones. De hecho, sea de paso, es el gran mal de época. En esas condiciones o bajo esa sensación, digamos, física y psíquica, es muy difícil que uno pueda experimentar algún tipo de felicidad. Pero yo me quedo con esa descripción que él hace, ¿no? Ha sido una persona soñadora. Ha sido una persona, en general, que ha luchado. Ha sido alguien que se imaginó, digamos, posibilidades distintas y que se cansó, digamos, de hacerlo. Yo me quedo con ese aspecto porque creo que es lo que, por ejemplo, en las terapias uno tiene que tratar de recuperar, ¿sí? A ese hombre o a esa mujer con la fuerza que tal vez tuvo, ¿sí? Tal vez se ha equivocado de camino, tal vez las cosas no salieron como uno esperaba. La verdad que, bueno, más los que vimos en Argentina, las cosas nunca salen como la esperamos. Pero yo me quedo con esa expresión, ¿no? Y por lo menos cuando yo tengo un depresivo frente a frente, siempre trato de buscar eso, ¿sí? El hombre, la mujer, que fue alguna vez posiblemente. De hecho, cuando uno se acostumbra a ver a las personas así, uno deja de verlos como gente pobre, a quien uno tiene que sentirle lástima, ¿sí? Porque no tiene recursos y uno empieza a descubrir personas muy inteligentes, muy capaces. Y efectivamente, bueno, eso que dice este psiquiatra, digamos, uno lo empieza a encontrar. Y, bueno, el gran desafío es que la persona también, ¿no?, pueda volver a encontrarse con algo de eso y ver si es que lo puede recuperar como para empezar a reconstruirse, ¿sí? Por esto que decimos de que la vida te exige que vos te rearmes una y mil veces, ¿sí? De las depresiones, casi que te diría hoy por hoy, por el ritmo de vida y el estilo que tenemos, casi nadie está librado. O sea, todos en algún momento vamos a experimentar situaciones sumamente estresantes que nos van a afectar, ¿sí? Y por supuesto que ahí, pues, está la predisposición, digamos, un montón de factores que hacen que alguien desarrolle una depresión severa mientras que otros solo sientan tal vez un estado de tristeza, ¿sí? Pero yo me quedo siempre con eso, ¿no?, con el hombre, con la mujer que ha sido, ¿no? Y me pregunto que qué puede ser de eso, ¿sí? ¿Qué puede ser todavía? Y ahí es buscar esos momentos también felices que tuvo en algún momento, en su vida y traerlos a alguien. Buscar las pasiones. Pasiones. Buscar las pasiones de la persona. Yo, mi dilema con la felicidad, la felicidad en general se asocia, o sea, no tengo ningún problema. Si me viene la felicidad, la acepto, sería. Pero, en general, digamos, uno se enamora mucho de esa palabra y por ahí tal vez deberíamos de laburar más sobre otras que en definitiva te pueden conducir a eso, ¿no? Por un lado las pasiones alegres y por otro lado la capacidad de reconciliarnos con el suficiente, ¿sí? Para mí el suficiente siempre fue como una palabra fea porque suficiente como que no es mucho, no es poco, como que uno siempre diría quiero más, ¿sí? El suficiente en el día a día sería conformarse con lo que hay, contentarse con lo que hay hoy, lo cual no implica que uno no quiera otras cosas el día de mañana, pero sí tiene que ver con eso y esto de las pasiones alegres tiene que ver con buscar todo aquello que de alguna manera nos vitaliza, nos moviliza, nos llena de energía, nos llena de proyectos y en general de eso no se habla mucho porque, de hecho, no es conveniente. Es preferible, en todo caso, que alguien siempre, digamos, nos diga, como desde afuera, desde el discurso social, que cómo hay que ser feliz, que cada cual lleve como adelante su propia búsqueda, ¿no? ¿También es parte de esa construcción? Sí, por supuesto, yo creo que si uno no ama lo que hace y a los seres queridos, seres no, ponerle no, si uno no los convierte en queridos, no hay posibilidad de que la felicidad toque a la puerta, inclusive te diría, ¿no? Porque no podés recibir el gesto del otro que es lo que de verdad llena al ser humano. Entonces, cuando vos te privás de que la gente te pueda querer o de vos querer, en general te tornás sumamente infeliz, ¿sí? Porque los gestos construyen vida y entonces no te los pueden dar, digamos, ni vos podés dárselo a nadie, ¿no? Y en ese sentido, el ser humano es más río que estanque, no sé, si vos te querés guardar, digamos, algo para mañana, lo perdiste, ¿no? Y si lo diste, vuelve de otra manera, ¿sí? Hay como mucho de movimiento, digamos, en esta búsqueda de ser feliz, de intercambio, ¿no? Digamos, este, nadie puede ser feliz solo. Partiendo de la primera pregunta, el que es ser feliz, habiendo hablado todo lo que hablamos, ¿qué es ser feliz? Para mí es la capacidad de alegrarse con lo necesario, con lo que hay hoy, ¿sí? Pero ese hay hoy que a veces me dicen es muy conformista, no cierra la posibilidad hacia adelante, o sea, no te priva de otros proyectos, ¿sí? Para mí es como ese folgorio interno, ¿sí? El que en determinados momentos aparece a pesar de los conflictos y a pesar del sufrimiento del ser humano. El que lo logra sentir se va con satisfacción de esta vida y el que no se va como alguien a quien le tiraron todas las cartas feas, sería, ¿no? Y la realidad es que a todos nos tiran cartas feas y cartas buenas. El que aprende a contentarse o a ser alegre con lo necesario, con lo suficiente, en general puede irse gratamente. Y ahí, fíjate, incorporo otro concepto, ¿no? Que la felicidad también asienta mucho en la capacidad de gratitud que tiene el ser humano. La gratitud hace que vos vuelvas para atrás y puedas decir, pasó esto, pasó aquello, gracias, gracias a la vida, gracias a mi vieja, gracias a mi viejo, gracias a mí mismo, inclusive, también, ¿no? Que pude bancarme tal o cual cosa o que en aquella circunstancia pueda entender esto, gracias a Dios, ¿sí? La gratitud, como es ese juego, otra vez, digamos, como de dar y recibir, es como que viene a completar, digamos, ese intercambio, ¿no? Y también ahí hay potencia como para ser feliz. O sea, que uno es feliz como poco, sería, ¿no? En definitiva. Y en esto de ser alegre con lo necesario, también uno tiene que entender, yo creo, porque lo necesario, digamos, podría ser una larga lista. Otra gran cuestión, digamos, humana con la que no nos llevamos muy bien, que es que generalmente eso que es necesario no siempre es todo lo que uno se imagina. Cuando uno entiende eso, es como que uno aprende a moverse más libremente, me parece. De hecho, uno está más lineano, inclusive, para desarrollar proyectos, de esa manera. Entonces, es como bastante más simple, ¿no? De lo que a veces nos imaginamos. No está en ningún viaje, no hay que irse cientos de kilómetros. A veces sí, porque, digamos, la persona no tiene posibilidad de generarse eso acá, ahora, o en este lugar, o con estos vínculos. Y tal vez sí lo puede hacer en otro lugar, en otros espacios, con otros vínculos, o sea, ubicándose de otra forma y habilitándose, digamos, a hacer las cosas de otra manera. Pero es algo muy simple, ¿sí? Es eso. Para mí es la capacidad de alegrarse, de contentarse con lo necesario que uno tiene, en el fondo, casi todos los días, ¿sí? y con un ejercicio de imaginación casi lúdica, ¿no? O sea, juguetona, de poder entender que yo puedo salir a buscar algo y no necesariamente es lo que encuentro y aún así poder ser o estar alegre. Vanesa, gracias por tu tiempo, gracias por compartir estos conceptos y esperamos poder seguir charlando de otros temas más adelante y, bueno, haber podido dejar a través de esta charla conceptos prácticos para aplicar en la vida de los que nos vean. Bueno, gracias a vos, Mariano, por la invitación. Un gusto, un gusto haber charlado. Gracias.